¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos con este video. Hoy tenemos un unboxing muy interesante. Es este producto que se llama Aria 1200. La venden como aspiradora en unos lugares. Ahorita vamos a explicar que realmente es una barredora. Y todo empezó por este Multiclean, una unidad de cobras que todo el mundo ya conoce, es la más común. Y que es muy versátil y es muy buena. Eso llevó de esta a evolucionar a esta. Vamos a hacer el unboxing inmediatamente. Gracias. Si tú quieras hacer más sencillo hasta cobras, pues bueno, promete mucho, tiene todas las características ganadoras. Y esa es una de las razones por las cuales se adquiere. Aquí empieza a decir que es una barredora ultra ligera. De hecho es una barredora y no es una aspiradora. Las venden generalmente en el lugar de las aspiradoras porque es la marca Scoblens. Y este, aquí ya tengan cuidado con estos porque... Bueno, seguimos haciendo el unboxing. Es una caja muy grande, trae este... sellos por todos lados. Les comentaba que esta tiene 1.75 caballos de fuerza. Esta tiene aproximadamente casi 2 caballos de fuerza. 1.989999 infinito. Entonces la anuncia con 2 caballos de fuerza es más fuerte que esta. Esta sí aspira lo que son líquidos. Esta no hace líquidos, pero hace aparentemente todo lo demás. Y pues empezamos a tener las cajas. Así que... Miren, estos son los cepillos que vienen incluidos. Oh, 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 oh. El Turbo Pet Brush. Este, este es todo un tema. Este... Si tienes mascotas, este es para ti. Este es el handle de la grabadera. Y... ¡Oh, oh, oh, oh! Esa es la manguera que trae. La calidad es impresionante. Vean cómo es este... Es ir a su tamaño. Y... Pues nada que ver. Esta que tengo aquí... Es similar, pero no, no, no. No hace el efecto de deshidramiento. Y otra cosa que tenía muchas dudas. A ver si eran... No, no son compatibles aparentemente. No, no es compatible el sistema con las piezas de la otra. Con estas sí. Yo espero que fueran compatibles. Wow, interesante. Entonces, continuamos con este unboxing. Está tomando por siempre. Wow. Ya, ya encontré las instrucciones. Y esto. Y me tendré que recoger por aquí. Vean esto. O sea, las características, ¿no? Está uno limpiendo y eso te permite tener maniobrabilidad. Estamos... Este es un cepillo gigante. Este es motorizado y es en forma de espiral. Y este... Ese es el que hace click. Con esto lo enciendes. Y el dispositivo es un filtro. Pero este filtro es transparente. Y... Ya es sólido. O sea, ya no necesitas estar comprando los... Los diferentes... Este... Filtros. Las bolsas esas famosas, ¿no? Y... Y pues bueno... Por eso es técnicamente hablando lo que... Ustedes van a encontrar. Vamos a repasar. Este... Para todo tipo de pisos, delicados. De los aditamentos 3x1. Y tengo mucha curiosidad de este... En específico este... Oh, vean. Es aproximadamente de unas... Este mide 12 pulgadas. Una, dos, tres... Unas cuatro pulgadas, me dirá este. Es como una versión más pequeña del cepillo mecánico turbo. Este es para... Es específico para recoger pelos de mascota. Entonces... Es muy preciso. Eso está padre. Bien incluido en... En el área de cobles. Como les decía, no utiliza bolsas de filtro. Este... Tiene el... Turbo Brush Technology. Que es para... Tener una máxima limpieza en todo tipo de pisos. Se convierte también en una aspiradora. Wow. Esto... Esto está genial. Vamos a... Verla más a detalle. Pero este es un... Unboxing Express. Así que... Pues ya continuaremos con algo. Ahorita ya... Vimos algunas dudas. Que no son tan compatibles. Es el sistema cobles como dice. Pero pues muchísimas gracias por acompañarnos en este unboxing. Y seguiremos haciendo más para ustedes. Que tengan... Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Good night.